¿Cuántas son las ganas de la temporada? Los errores que sigue habiendo porque al final no dejamos de ser un equipo en construcción y para afrontar con un poco más de serenidad el partido de filtros, que al final si vamos haciendo las cosas bien, pues esa serenidad se va sumando y te ayuda seguro en el juego. Con esta victoria mandáis un poco la señal supongo de que esto no va a ser como el año pasado, que muchos equipos venían aquí dando por hecho que iban a sacar los puntos. Sí, yo de lo que más contento estoy hoy es que el equipo ha competido. Quizás en algunos momentos no lo hemos hecho bien, sobre todo en ataque, pero el equipo ha competido. Es un equipo competitivo, ha sido capaz en un momento muy delicado que hemos tenido en el tercer cuarto, después de ponernos por detrás, remontar y volvernos a ponernos por delante. Eso significa que el equipo tiene la capacidad, digamos, táctica de juego y también la capacidad mental de experiencia, de categoría para luchar los partidos todos los que juguemos en casa, nos vengan bien dadas o no nos vengan bien dadas. Y eso, como dices, pues es una señal para la gente que ve a Pamplona. La primera parte de Begoña ha sido espectacular. Sí, 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 hemos... sobre todo hemos defendido bien y Begoña la primera parte ha estado con un acierto espectacular en la toma de decisiones y también en el acierto. Es decir, que han sido muchos puntos, creo que eran 17, si no recuerdo mal, pero que venían de buenas lecturas del juego. Cuando ha estado fresca, cuando ha estado con buenas piernas, pues evidentemente ha estado mejor que luego en la segunda parte que ha cometido algún error más. Pero bueno, ella ha hecho un partidazo, ha hecho un partidazo por los puntos, ha hecho un partidazo porque al final ha acabado defendiendo a una de las jugadoras importantes del otro equipo. Ha hecho un partidazo porque anima al equipo, lidera al equipo y eso se nota luego. Bueno, vale.